En este trabajo nunca terminas de aprender, cada día aprendes cosas nuevas y pues es mi manera de trabajar juntos todos, ayudándonos y enseñándoles lo poco que yo sé. Mi nombre es Juan Sánchez, soy foreman aquí en Moss, voy para cuatro años que estoy trabajando aquí en Moss, voy a completar dos años de foreman, es lo que hago aquí. La parte favorita del trabajo, pues yo creo que comenzar y terminar el día bien, que todos salgamos con bien del trabajo, pienso que es la parte favorita, pero más es irse a uno a la casa, ver a su familia. ¿De qué estoy orgulloso de mi trabajo? Pues de lo poco y lo mucho que he aprendido aquí, pues de tener el puesto que ahora tengo, de haber empezado desde ser un labor, ahora ya ser un foreman, ese es el orgullo que tengo yo. Formamos parte de la compañía y somos fundamentales para la compañía porque somos los que hacemos el trabajo. Seguir aprendiendo, seguir echándole ganas y no sé, tal vez algún día más, en un tiempo más adelante tener un puesto más arriba si es posible, pero más que nada es aprender más y saber más del trabajo.